¿Por qué revivir tantas tristezas? Eso fue lo que se preguntaron algunos huancabelicanos este fin de semana. Otros, sin embargo, se convencieron de que ello es necesario para no repetir las malas experiencias del pasado. En esta lucha está la Comisión de la Verdad, que ayer cerró las audiencias públicas en el centro del país. Ahora, de vuelta a la capital, preparará la siguiente jornada en Lima. Chizuguerra y Tamela de Alcalde no se informan de lo último ocurrido en huancabelica. Nadie se imagina conservar los restos de su padre envueltos en un papel periódico. Yo digo, al mejor perro que muere en Lima, lo pasan en periódico, lo sacan en todos los canales. Pero de nosotros, de la gente que estamos en el campo, ni el presidente ni el gobierno, nadie se acuerda. Leonardo Fernández le contó al país que su padre, Segundino Fernández, junto a otros ocho mineros, fue detenido en el 93 por soldados del ejército. Al mando estaba el teniente al que llamaban Veneno. A Segundino Fernández lo llevaron a la base militar de Milpo. Hasta ahí fue Leonardo, a un niño. Los soldados le dijeron que su padre estaba muerto. La familia buscó durante un año. De ahí no más, porque no había dinero, pero sí amenazas. Hasta las dos de la tarde del domingo último se escucharon ocho testimonios en Huancabelica. Los relatos se empezaron por la mañana. Se agruparon en dos temas, jóvenes y profesores afectados por la violencia y dirigentes y autoridades asesinados. El último fue el caso de Rodolfo Ángel Escobar, desaparecido en el 90. Se sospecha de paramilitares. Rodolfo Escobar fue dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos en Huancabelica. Llego ex-moroco, yo soy de Huancayo, me dice, yo soy ex-moroco. Yo sé dónde está Ángel Escobar. Está en Huancayo, en la base militar. Totalmente, flaco está, total, lleno de bigotes, barbas. Así me dice, señores, ¿cómo puedo hacer ahora? Pero necesitamos plata que... Esta fecha me ha pedido 30 mil índices. Yo no contaba nada. ¿Qué plata voy a dar? ¿De dónde vamos a conseguir esa plata? La comisionada Sofía Májer amplió las posibilidades en torno a las reparaciones económicas para los afectados. Puedo adelantar, sin equivocarme, que con seguridad una va a ser la desaparición, las que han sufrido desaparición. Tendrá que reclamarse también para todas estas personas que han sido absueltas, indultadas, inocentes, que sigue eso sin ser resuelto. Pero qué otras personas o tipos de violaciones sufridas se les va a proponer una reparación individual, tenemos que definirlo. El segundo día de audiencias en Huancabelica cerró con una muestra de casos ocurridos durante los gobiernos de Acción Popular, el APRA y Cambio 90. Como presuntos autores de los crímenes, fueron señalados Sendero Luminoso, miembros de la Policía Nacional, el Ejército y paramilitares. Carlos Iván de Gregorio, uno de los comisionados, decía, si el país hubiese pedido disculpas después de cada una de estas muertes, ninguna más hubiese sucedido. En Huancabelica, Yizu Guerra, Canal N.